Hola, ¿qué tal? Soy Irving Lee Gutiérrez. Soy descendiente de Manuel Lee Kang y Yunsun. Voy a platicarle brevemente sobre la historia de mi bisabuelo. El 4 de abril de 1905, zarparon del puerto de Chemulpo, en la actualidad Incheon, más de mil coreanos. Después de un mes de viaje por el mar, tocaron aguas mexicanas el 4 de mayo, entrando por el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, el 9. Seguidamente tomaron un tren para atravesar el Istmo de Tehuantepec para llegar al puerto de México, que en la actualidad, Coatzacoalcos. De ahí abordaron el vapor Hidalgo para llegar el 14 de mayo a Progreso, Yucatán. Después de todas las inspecciones médicas, en el reporte oficial contabilizaron 1,019 coreanos, quedando en el lazareto 73 individuos por tener temperatura mayor de lo normal, y por indicaciones médicas iban a permanecer ahí de 3 a 5 días, para luego alcanzar al grupo de 946 personas que estaban por viajar a la ciudad de Mérida para su distribución en 25 haciendas enequeneras. Durante el periodo de 1905 a 1909, basados en los documentos que se encuentran en el Archivo General del Estado de Yucatán, Corea agotó todas las posibilidades para rescatar a sus migrantes, sin tener éxito alguno, por las condiciones políticas, sociales y económicas que atravesaba en esos momentos. Tres días antes de que expire el contrato laboral de los cuatro años, 9 de mayo de 1909, fue la fecha especial para los coreanos que vivían en México, ya que se había fundado la Asociación de Coreanos en Estados Unidos, en California, y ese mismo día, 9, se fundó en la ciudad de Mérida, Yucatán. 70 representantes de cada hacienda se logró para realizarla. Sus dirigentes fueron Lee Koon Jong, Pan Kim Il, Kim Jung Won, Shin Pan Won. Un poco más de 300 coreanos se juntaron para formar la primera asociación en México, según el registro que tiene el periódico La Nueva Corea, Shin Aminbo, que es del 26 de mayo de 1909, en la cual, como se puede observar, mi bisabuelo Lee Jung Soon está dentro de esos coreanos. La vida continuaba y ellos seguían trabajando arduamente en las haciendas enequeneras o en diversos trabajos y realizando oficios de casa en casa. Aquí tenemos lo que es un registro de la Asociación Coreana, que data de marzo de 1915. También se tienen indicios que se reunieron para celebrar la promulgación de la independencia de Corea, en la cual transcribieron lo que es la promulgación a cargo del señor Víctor Lee y Sung Jung y varios miembros en ese momento de la asociación. Estos son algunos de las personas que se reunieron en ese momento. Teniendo el espíritu en alto, la Asociación Nacional Coreana, que estaba en California, mandó a hacer un censo de los infantes que estaban viviendo en México. Aquí podemos apreciar lo que es un registro del hijo de mi bisabuelo. Mi bisabuelo, a pesar de tener varios oficios, trabajar como chiclero, trabajar como enequenero, se afilió al Sindicato de Trabajadores Acasillados de la Hacienda de Citicapchen para que tuviera un poco más de chance de trabajar. Esta credencial es de él de 1932 a 1935. En 1930, casi al perder la esperanza de regresar a Corea, muchos de los coreanos que estaban viviendo en Mérida se empezaron a juntar para realizar donativos y poder tener un espacio donde pueda haber la convivencia y se puedan reunir. Estos son los registros de 1930 de los donativos para tener el juega. Con mucho esfuerzo pudieron juntar $2,800 pesos, que en ese momento costaba lo que es el predio. Aquí están las escrituras donde se realizó la compra del inmueble. En la siguiente imagen podemos ver el predio que compraron los coreanos en 1934 por la cantidad de $2,800, que hoy funge como el Museo Conmemorativo de la Inmigración Coreana. Este formato es el Registro Nacional de Extranjeros, en la cual se puede observar el nombre que adoptó y un Zoom en México, Manuel Icán. Algunas características de dónde viene, cuál es su nacionalidad, su fecha de nacimiento, la edad que tenía en 1942 cuando se hizo el registro, lo que es algunas características raciales, y alguna seña particular era tuerto del ojo derecho. Esto a raíz de un rayón que se hizo con una penca de nequén. De igual manera, que está casado con una extranjera, que también es coreana, y los nombres de sus padres. En la siguiente hoja podemos ver algunas personas conocidas o algunos vecinos que tenía, o algunas personas donde él trabajó, así como sus direcciones. La función o el ejercicio o el trabajo que realizaba en ese momento. El ramo es la hojalatería. Aquí en dónde era su dirección, en la ciudad de Mérida. Aquí su tarjeta. En 1942, el Comité de Coreanos Unidos en América, también realiza el censo. Aquí podemos ver su carta de registro, con su nombre en coreano. Yunsun Lee Kim. La dirección donde estaba radicando en ese momento, la fecha de nacimiento, el nombre de su esposa, que también era coreana, y uno de sus hijos. Y esta es la credencial que ellos emitían después del censo. Realizaron de manera independiente el censo. Este es su primer hijo de Yunsun, Samuel Lee Chang. Aquí podemos apreciar lo que es la dirección, la fecha de nacimiento, y quién es el nombre de su esposa, y quién eran sus hijos. La credencial que emitían. En este documento, que fue encontrado en los archivos de la Universidad del Sur de California, aquí podemos apreciar lo que es el nombre de mi abuelo, hijo de Yunsun, Samuel Lee, Lee Hee-un, así como el nombre de Cresencio Park, el papá de Ulises Park. Después de la liberación de Corea del yugo japonés, en 1948, los ánimos de los coreanos que radicaban en México estaban por los suelos. Para levantar el espíritu, una vez más se reunieron el 8 de agosto de 1950 para formar de nueva cuenta la Asociación Coreana en Yucatán. Para esto establecieron unos nuevos estatutos, en las cuales fueron miembros fundadores las siguientes personas, incluyendo a mi abuelo, mi bisabuelo Manuel Lee, o Yunsun, su primogénito Samuel Lee, su segundo hijo Paulino Lee, y algunos familiares que estaban en ese momento. Dando resultado lo que es la incorporación del registro público de la propiedad, los estatutos de la Asociación Coreana de Yucatán. Aquí podemos ver la fecha fundada el 24 de agosto de 1950. Aquí el marco legal de donde estaban incorporándose. Y la lista de los miembros fundadores de la Asociación de 1950. Las credenciales que en su momento fueron expedidas para algunos miembros de la Asociación. En este caso, es la credencial número 7, que acredita la personalidad de Manuel Lee Kang, o Yunsun, como socio fundador. Pertenecer a la Asociación Coreana de Yucatán implicaba tener cierto tipo de compromisos, cierto tipo de beneficios. Los compromisos que tenían era pagar su tribulación como ciudadano coreano, pagar su afiliación como miembro de la asociación en función, pero también entregar o dar donaciones para los movimientos que en Corea estaban surgiendo. Como se puede apreciar, desde 1909 hasta 1945 se hicieron donaciones. Aquí los que están marcados con rojo son las donaciones que hizo mi bisabuelo y Yunsun. Así como él, hubo muchos coreanos que hicieron su donativo para los movimientos de independencia, para los movimientos del gobierno provisional de Shanghái, para diversos movimientos que estaban en Corea en ese momento. Aquí vamos a apreciar las listas de las personas que donaron dinero. Los que están encerrados en rojo, en semicírculos, es la donación que hizo mi abuelo. Aquí podemos ver el 1 de enero de 1942. 8 de julio de 1942. 21 de enero de 1943. Entonces, varios coreanos hicieron muchas donaciones para los movimientos que estaban en ese momento en Corea sufriendo. También llevaban en sus libros de acta las donaciones que daban. Y en la Asociación Nacional Coreana emitían este tipo de recibos. Aquí mi bisabuelo participando en el aniversario número 60 de la señora Shin Kyung Kim, que era la esposa de Yoo Ji-te, en la ciudad de Lepang en 1935. En el cumpleaños número 60 de la esposa de Jung-sung, Sonny Chung o Maria Chung. En la parte de atrás se puede apreciar a sus tres hijos con sus respectivas esposas. En 1905, Jung-sung no llega solo. Llega con sus padres y con un hermano mayor. Y aquí podemos ver el árbol genealógico. Las personas que llegaron de 1905. Sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Aquí el hijo de Jung-sung, Samuel Lee-chong, que se encuentra en el recuadro marcado del lado izquierdo. Y su nieto, Samuel Lee-chan. En este cuadro, podemos observar fechas importantes para los migrantes coreanos radicados en México. El 4 de mayo, que es la llegada de los más de mil coreanos a costas mexicanas, siendo el 14 de mayo la llegada a Progreso, Yucatán, donde serían distribuidas en 25 haciendas enequeneras. En 1909, termina lo que es el contrato de trabajo, en la cual algunos coreanos pudieron pagar su deuda y trabajar en otras actividades. En 1909, se funda lo que es la Asociación Coreana en México, siendo esto publicada en el diario Nueva Corea el 26 de mayo de 1909. En 1910, el 20 de noviembre, inicia la Revolución Mexicana, en la cual varios coreanos participaron en esa guerra. En 1915 y 1919, está Salvador Alvarado Rubio, que promulga las leyes de contenido social que fueron precursoras de la Constitución de 1917 y que las más importantes fueron denominadas la Ley Agraria, la Ley de Hacienda, la Ley de Trabajo, la Ley del Catrastro, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado. Pero, para los migrantes coreanos, les quitó la deuda que tenían con los hacendados enequeneros. En 1919, inicia lo que es el movimiento de independencia en Corea, que eso hace, o hay, a raíz de todo eso, hace que los coreanos se movilicen y empiecen a aportar donativos hacia Corea. De igual manera, se hace un censo de los niños, de los infantes que estaban en ese momento. En 1921, parten un poco más, un poco menos, de 290 coreanos hacia Cuba. 81 personas provenientes de Veracruz, 98 de frontera Tabasco, 14 de Coatzacoalcos, 95 de Mérida, con otros 2 coreanos en 1921, enero. Llegando el 25 de marzo, por el vapor Tamaulipas, arribando en Manatí, Cuba. ¿Por qué son un poco más de 90 coreanos? Porque estamos hablando que eran los coreanos originales, entre sus esposas, descendientes, y mucha gente que fue con ellos en ese grupo. En 1932, compraron la propiedad, que funge ahorita como Museo de la Migración Coreana, en Yucatán, con un valor de 2.800 pesos. Esto fue por las donaciones que hicieron muchos coreanos, radicados en Mérida. Pero en el acta de compra-venta, aparecen los nombres de Pedro Yu Kim, José Kim, Manuel Lee, Manuel Kim y Antonio Kohn. En 1934, el presidente Lázaro Cárdenas empieza el programa de nacionalización de la industria petrolera, la reforma agraria y la expansión industrial, que esto también es benéfico para algunos coreanos. En 1942, por la Asociación Nacional Coreana, con sede en Los Ángeles, empieza a hacer un censo, en la cual están incluidos los coreanos, muchos coreanos que radicaban en México. En 1950, el 8 de agosto, se registra la Asociación Coreana de Yucatán. En 1940 a 1960, empieza una migración dentro de lo que es el país de México, siendo Tijuana, México, Campeche, Coatzacoalcos, Quintana Roo, algunas ciudades donde fueron los coreanos. En 1997, se crea lo que es la Asociación Coreana en Mérida, Cormes, que ya no hay coreanos originales, sino ahora son varios descendientes coreanos, que hasta la fecha funge. En el 2005, se celebran el centenario de la migración coreana, y en el marco de esa festividad, se crea la Asociación Moderna de Campeche, Coatzacoalcos. Desde 1905, hasta la creación de la primera asociación coreana en México, en este caso, Yucatán, Manuel Lee, o Iyung Sung, ha participado activamente en todo el movimiento. De igual manera, ha contribuido en la formación y la creación de lo que es el Kuegam. También aportó lo que es su donativo para los diversos movimientos que tuvo en Corea, así como diversas actividades que hizo la Asociación Nacional en México. Yucatán, Espíritu invisible Sí, 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 sí. guía y la asesoría y la buena voluntad del profesor Kim Ye-gi de la Universidad de Chonam, pude integrar toda la documentación necesaria para registrar a mi bisabuelo Manuel Li y un Zoom en el Ministerio de Patriotas, teniendo un positivo resultado. Te agradezco enormemente las enseñanzas y la dedicación que tiene el investigador Kim Ye-gi. Gracias.